Las medidas que se han adoptado en el Consejo de Alerta son medidas de carácter muy preventivo y de recordatorio de lo que todos debemos hacer. Queremos, además, fortalecer la prevención y la vigilancia en centros sanitarios y sociosanitarios, incrementando la cobertura de vacunación tanto de las personas residentes como de los trabajadores sanitarios y sociosanitarios. Reforzaremos también la gestión de una figura que ha sido muy importante durante toda la pandemia, la enfermera gestora de casos y salud pública en los centros sociosanitarios para la detención precoz de casos y el control con los bróquetes con solo un caso. Garantizando también y pidiendo la garantización de los grupos burbujas, facilitando las visitas y las salidas efectuadas según los criterios establecidos en el reglamento de cada centro. El número de visitas de los centros sociosanitarios tendrá que estar adecuado a su aforo y poder cumplir la distancia de seguridad, propiciando siempre que se pueda los hogares ventilados para esas visitas o, si se puede, en lugares al aire libre. Se recuperará el registro de entrada y salida, indicando a cualquier visita que debe de abstenerse en caso de tener síntomas respiratorios y recordando que hay obligatoriedad de utilización de la mascarilla en todos los espacios comunes de las residencias, tanto para los trabajadores como para los visitantes. En el interior de centros sanitarios y sociosanitarios también es obligatorio, exceptuando a los mayores y en el transporte público, en general, también sigue siendo obligatoria y pensamos que debe seguir siendo obligatoria.